¡Suscríbete! 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 16. 17. 17. 13. 20. 20. 20. ¡Suscríbete al canal! 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 Velocidad en tierra 4, batería, 7.50 voltios, 3 a 42, 5 a 42, 5 a 42, 5 a 43, 1 dice 7 a 44, altitud 6, velocidad en tierra 3, batería, 10.53 voltios, 5 a 44, 5 a 45, 5 a 46, 7 a 46, altitud 4, velocidad en tierra 3, batería, 10.38 voltios, 7 a 48, 3 a 45, 3 a 46, 1 a 45, velocidad en tierra 4, batería, 10.39 voltios, 3 a 48, 5 a 44, 5 a 45, 5 a 44, 1 a 47, 1 a 48, 7 a 48, 5 a 45, 3 a 50, 1 a 49, 1 a 48, 12 a 50, 1 a 49, 3 a 50, 1 a 51, 1 a 55, 1 a 51, 1 a 57, 0 a 50, 1 a 59, 1 a 55, 1 a 57, 0 a 51, 0 a 51, 0 a 59, 1 a 51, 0 a 59, 2 3 5 6 7 7 6 yahoo A continuación, a continuación, a continuación. 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 A continuación. A continuación. A continuación.